Vamos a darle vuelta a la información. Les cuento que Mark Thatcher, ahora es empresario, está llevando, por ejemplo, de Tutankamón a diferentes plazas y hay otros espectáculos. Dice que hay lugares donde prefiere ni pararse. ¿Por qué? Por la delincuencia. Multifacético es como Mark Thatcher se define profesionalmente, pues además de actuar, la parte empresarial enfocada en los espectáculos es una de sus pasiones. Estoy yendo entre Los Ángeles y México, vivo en Los Ángeles y vivo en México, y precisamente es porque tengo una empresa tanto de producción, de audiovisuales, ya sea de televisión o cine, y al mismo tiempo también tengo una empresa de exhibiciones, exposiciones y conciertos. Entonces, obviamente voy a estar yendo y viniendo de Estados Unidos a México, fuimos a Las Vegas y nos encontramos con unos espectáculos sensacionales que ya estamos cerrando negocios para poderlos traer acá, también en Nueva York, en Hartford, Connecticut. O sea, hay muchas cosas en Estados Unidos que estamos manejando en la empresa de Esferate, que se acaba de fundar recientemente y que de verdad nos está yendo increíble desde el concierto que hicimos juntos de Riverdance que trajimos a México, o en el espectáculo de Riverdance que trajimos a México en el Auditorio Nacional, pues estamos haciendo todavía más y más exhibiciones. Y desde la perspectiva empresarial, Thatcher confirma que México se ha visualizado como peligroso por la delincuencia y los actos de violencia ejercidos en contra de cantantes y famosos del medio del espectáculo. Sí hay plazas difíciles, claro, hay plazas difíciles, hay plazas que muchas veces te dicen no te metas acá, etcétera, pero sí creo además que absolutamente todos disfrutamos de un buen espectáculo, eso en principio, ¿no? Pero sí se ha vuelto un poco difícil la situación en diferentes plazas, en diferentes estados, en diferentes ciudades, que sí nos ha complicado a los empresarios y a los emprendedores, pues empezar a hacer, pues sí, eventos, eventos, porque de repente uno la piensa, si la va a hacer aquí o allá, pero te vas a las ciudades, pues normalmente, que son sede en México, como Monterrey, como Guadalajara, Puebla, Mérida, ¿no? Aguascalientes ha sido una gran plaza, pero muchas veces te dicen de otras plazas que pues mejor es mejor no visitarlas, porque a pesar de que la gente quiere esos espectáculos, pues no es posible, porque sí, para el empresario es muy riesgoso, para los artistas que uno trae de fuera, uno no puede ponerse en eso, cuando uno invita gente a su país, uno no puede poner a arriesgarlos, ¿no? Eso yo creo que es una parte primordial. Pues qué bien que ande muy emprendedor. Y en todo su derecho, porque aparte trae shows con personas internacionales, entonces se sabe que hay ciertas plazas en donde los empresarios tienen que pagar para que puedan permitirles no tener problemas, que todo vaya... Pagar piso. Exactamente, el pago de piso para que todo funcione de la manera correcta. Terrible. Pero pues este mar no quiere hacer eso. Oye, es que si en la Ciudad de México dice, a mí no me consta, yo no tengo ningún negocio, pero dicen que en la Ciudad de México dicen que pasen lugares como la Roma, la Condesa, Polanco, en restaurantes y llantos, y ese tipo de lugares, imagínate en el interior del país o de otras ciudades del país lo que no debe de pasar. Terrible. Por ahora tienen lo de Tutankamón, que está en el Monumento a la Madre y es bastante grande la exposición y bien llevada y parece que... Bueno, cuando yo fui, había mucha gente y eso es bueno, porque pues sí, al final es un espectáculo cultural, hay trabajo para mucha gente y pues estás viendo también parte de la historia. Villalonjín e Insurgentes, Monumento a la Madre, en la Colonia San Rafael. Y me dicen que está bueno, ¿no? Está bueno. Al final hay una cuestión de estos lentes de realidad. de realidad virtual con un simulador que es una experiencia... Yo vi a todos felices. Te sientes Tutankamón. Oiga.